Brenda, ¿por dónde vamos? Tenemos que hablar acerca de la agenda del presidente Javier Millet. Vos sabés que esta tarde va a protagonizar el que va a ser su primer viaje internacional como presidente, su primera gira como presidente de la Argentina, porque parte rumbo al 54º Foro Económico Mundial de Davos en Suiza. Este foro reúne anualmente a jefes de Estado, a líderes políticos, a empresas, a sociedad civil y a los medios de comunicación, obviamente, de todo el mundo. Y se habla sobre los principales desafíos de cara a lo que viene. Obviamente, uno de los temas tiene que ver, o los temas, entre los temas se va a estar hablando acerca del conflicto entre Rusia y Ucrania, lo que sucede en Medio Oriente, el impacto también del cambio climático y el uso de la inteligencia artificial, entre otras cuestiones. Está previsto que el presidente exponga, es uno de los principales oradores de este foro, el 17 de enero. Y, de hecho, lo que dicen es que para el momento en que Javier Millet va a dar su exposición, están agotados todos los lugares. Hay más de 80, o sea, registraron más de 80 pedidos de reuniones, de encuentros, en la Casa Rosada, con el presidente. Pero, claro, si tiene que responder o tiene que participar de cada uno de estos pedidos, obviamente que la estadía del mandatario sería mucho más larga de la que tiene previsto, que se supone que va a estar regresando al país el viernes 19 de enero. Él va a estar viajando en esta comitiva, en un vuelo comercial. Esto también es un tema muy importante. ¿Cómo viaja? ¿Cómo se mueve Javier Millet con parte de su gabinete? Va a estar acompañado por la canciller Diana Mondino, por el ministro de Economía, Luis Caputo, por el jefe de gabinete, Nicolás Pose. Lo que dicen, obviamente no va a poder responder a cada uno de estos 80 pedidos de encuentro, pero se van a tratar de dividir entre los miembros del gabinete, para, de alguna manera, poder, entre todos, responder justamente a las exigencias de esta agenda, que es muy importante, pero en cuanto a tiempo es muy acotada. Sí, ya está confirmado que Millet va a tener un encuentro con la líder del FMI, con Cristalina Giorgieva, y también con el presidente de Francia, con Emmanuel Macron. Aseguran, Nacho, que tiene muy buena sintonía con Macron, coinciden mucho en los temas más importantes. Así que, bueno, están por lo menos estos dos, estas dos reuniones bilaterales, sí están confirmadas. Decíamos, el 17 de enero se espera que el presidente exponga, y el viernes que viene, entonces, va a estar regresando a la Argentina, en lo que va a ser esta primera gira, y obviamente con muchísimas novedades después de los encuentros que va a mantener en Suiza. Muy bien, 11 de enero.